¿Cómo te sientes? Un poco pensativo, un poco cansado, un poco... no sé. No voy a mentir, obviamente, estos días, entre nosotros dos, tú no me vas a dejar mentirlo, han sido bastante incómodos en la casa. Yo sé que hemos tenido ciertas diferencias, ciertos roces. Que tú sabes el cariño que te tengo. Así que por eso... Siempre vas a tener mi apoyo. A pesar de los conflictos. Te lo digo, aquí frente a todos, en algún momento encontraremos el punto como para poder estar tranquilos o a las paces o lo que sea. ¿Qué cosa? Pero es que te quieres quedar y no lo aceptas. Pero para quién es así. Que cada quien drena como quiere drenar sus sentimientos. Claro, y el cariño sigue ahí. Yo te respeto bastante y lo sabes. Obviamente no quiero verte mal tampoco a ti. Quiero que la oportunidad de que estés aquí, ¿no? El programa la puedas aprovechar y puedas ser feliz y divertirme, entonces. Un abrazo, Miguel. Cuídate. Un besito. Ya, para. ¿Qué? En la mejilla. ¿Qué te pasa? Está bien.